Bueno, ya sabe, desde el inicio de este espacio estamos tratando el tema de la cannabis en cuanto a la música por los invitados que vamos a tener el día de hoy, que son, que es Guillermo Nieto, él es presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, para hablarnos sobre el uso de la marihuana, pero más que de la marihuana, Guillermo, del cáñamo en sí, ¿no? Bienvenido a este espacio. Marina, muchas gracias por tenernos aquí, David, muchas gracias por tenernos. Y sí, lo que tenemos que entender es que la planta como sí tiene muchos primos, y el cáñamo tiene un primo malo que pondría siendo la marihuana. La diferencia entre el cáñamo y la marihuana básicamente son sus niveles de THC. ¿Qué es el THC? El THC es el cannabinoide que te hace el efecto psicoactivo en la planta. O sea, es el que te hace, como dice la gente, estar en el viaje. Ajá, es el que te pone, como dice la gente. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que cuando sembramos para cáñamo o para cannabinoides, pues los rastros de este THC estén por abajo del 0.3%. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? Que si alguien se llega a fumar una hectárea de cáñamo, primero se muere de fisema pulmonar antes de que le dé el efecto psicotrópico. Ok. Y es muy importante porque dentro de esta planta, durante muchos años se hicieron muchas cosas. Ajá. Muchas cosas que hoy nos ayudan a contaminar al mundo. Y gracias a esta planta podemos empezar a limpiar un poco más el planeta con esta planta. Déjame darte unos ejemplos. La primera Biblia que fue impresa por Gutenberg fue impresa en papel de cáñamo. Ajá. El cáñamo llega a América con Cristóbal Colón, no solo en las velas de la Pinta de la Niña y la Santa María, sino también en las semillas para poderlo sembrar y llevárselo a Europa. ¿Por qué? Perdóname. Perdóname. Es rápido. ¿El cáñamo es solamente de la planta de la marihuana o puede ser de cualquier planta del tallo? No. El cáñamo es un tipo de cannabis. Ok. 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 Que legalmente, volvemos, está reconocido por su porcentaje de THC. Cuando nosotros sembramos para fibras, lo que buscamos son tallos muy altos. Ajá. Entonces, esta planta, en lugar de verla como arbolito de Navidad, la vemos como si fuera un bambú. Ajá. ¿Esto por qué es importante? Porque es una planta súper resistente a las plagas. Hoy, el algodón consume el 25% de todos los pesticidas del mundo. Si nosotros utilizamos esta planta para hacer fibras, el uso de pesticidas sería nulo. Aparte de que una playera de algodón consume en promedio 2.600 litros de agua contra una tela de cáñamo que consume solamente 600 litros de agua. Ahora, dentro de las cosas que se han hecho con cáñamo, por ejemplo, nos decías, hablábamos también del papel y demás. Además, la constitución de Estados Unidos está hecha con papel de cáñamo. Así es. Entonces, todavía hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, el cáñamo era una parte importantísima de la economía de Estados Unidos. De hecho, para la Segunda Guerra Mundial, quitan la prohibición del cáñamo para enfocar a los productores de la planta para poder hacer cuerdas para los barcos navales. O sea, como comentamos, esta planta tiene miles de años con nosotros. La primera vez que nosotros tenemos récord de esta planta es en el año 1600 antes de Cristo. Esta fue de las primeras plantas que el ser humano pudo domesticar porque le daba alimento, le da comida, le da medicina y le da sustento. Estás hablando de medicina. Y dentro de esta información que nos haces el favor de llegar, Cannabis, la economía verde, que era lo que le estábamos mostrando ahorita, dice, enfermedades que se pueden mejorar con el cáñamo. Con el cáñamo. Epilepsia, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, Tourette, autismo, náuseas, vómitos y anorexia. Esto dentro de las enfermedades que pueden mejorar. ¿Por qué? Porque toda la medicina canábica está basada en el cáñamo. Uno de los principales, bueno, ¿cómo funciona la medicina canábica? La medicina canábica funciona a través del THC, el CBD, el CBG, que son los diferentes canabinoides que tiene la planta. Cada canabinoide nos hemos dado cuenta que sirve para algo. Por decir, el THC te da hambre, el CBD es un antiinflamatorio, el CBG te quita el hambre. Entonces, hoy en día la medicina tradicional está basada en que para un problema tenemos 10 medicinas. Con el cannabis, para 10 problemas tenemos una medicina. Una medicina, sobre todo, que no tiene efectos secundarios. Hoy los efectos secundarios por la medicina tradicional son espantosos. No, claro. Pero entiendo el punto, pero también comprendo que de la otra situación hay un negocio importante. Hay un negocio que malamente mantiene al mundo. ¿Cómo puedes eliminar a eso para tener esta opción? Es que este también es un negocio. Este es un negocio mucho más rentable que el negocio del cannabis lúdico. Y déjenme darles tres datos importantes. Hoy en México hay 7.2 personas que consumimos cannabis lúdicamente. Habemos 40 millones de mexicanos que todos los días tomamos una pastilla o una pomada para el dolor. Ya sea de los codos, de las muelas, de las rodillas, de la espalda. Bueno, a ver, espérame. Las abuelitas que nos quitaban las rumas que decían que con el alcohol una... Dicen la friega del alcohol con un poquito de marihuana. Así es. ¿Por qué? Pues porque desde hace mucho tiempo se ha usado esta planta medicinalmente. ¿Cómo funciona con el alcohol? Lo que se busca es que el alcohol sea un vehículo para extraer los cannabinoides. O sea, al momento en que tú metes en alcohol a la planta, de entrada, lo que conocemos como la hoja de la marihuana o del cannabis no es más que paneles solares. Entonces, esta hoja de aquí no es más donde la planta recibe su energía. La parte importante de la planta, la parte donde se encuentran los cannabinoides es en la flor. Porque como todo lo bueno en esta vida es una planta femenina. Ok. Sí, los machos no sirven. Los machos no sirven. Hay que eliminarlos. Hay que eliminarlos. De hecho, si nosotros encontramos una semilla dentro de una planta, significa que ya se nos polenizó la planta. ¿Esto qué va a hacer? Que en lugar de que se dedique toda su energía a formar los cannabinoides, la va a producir en tener semillas. Y esas semillas también se pueden utilizar para otras cosas. Sí. ¿Para qué? Bueno, de la semilla del cáñamo se pueden sacar aceites, se pueden sacar plásticos biodegradables. ¿Aceite comestible? Aceite comestible. Ok. Se puede sacar leche. Ajá. Se puede... ¿Leche de qué tipo? Porque estamos platicando de eso. ¿Es para superfoods? Sí, claro. O sea, se ha comprobado que el grano del cáñamo es la planta vegetal que más omega-3 contiene. Guau. ¿Y tanto que queremos el omega-3? Ajá. Por eso es que llegamos al súper y encontramos bolsas de cáñamo o de jem. Bueno, ¿esto por qué es muy importante? Porque hoy, si nosotros legalizamos la siembra del cáñamo, le va a traer muchos beneficios al agricultor. Ajá. Principalmente al agricultor más necesitado. El agricultor que ha sembrado esta planta durante muchísimos años y hoy no los podemos dejar tirados dentro de esta economía verde. Y no solo al cambiarles su vida por un factor económico, sino cambiarles su alimentación para que estén más sanos. Que no nada más se alimenten de frijol y de tortillas, sino que empiecen a meter otros componentes que son muy importantes para su dieta diaria. Fíjate, nos están preguntando a través de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, ¿entonces son diferentes tipos de marihuana? No, no es marihuana. Ok. La marihuana es un nombre despectivo que se le da a la planta a mediados del siglo pasado con la criminalización de la planta. ¿Por qué se da la criminalización de la planta? Se dan tres fenómenos muy importantes dentro del mundo. Por ahí de los años 40 se empieza a acabar la ilegalidad del alcohol en Estados Unidos y el buro antinarcóticos tenía que buscar a alguien a quien perseguir para que no le quitaran... Y empiezan con las plantas, con hongos, con plantas... Pues más que todo, ahí se dan dos cosas importantes. Una es la migración de los mexicanos hacia el norte por cuestión de la revolución. Y la segunda es el nacimiento del jazz. Entonces, los americanos dicen, ¿a qué le tiene miedo el blanco? O sea, a los mexicanos y a los afroamericanos. ¿Y qué consumen ellos? Marihuana. ¿Por qué marihuana? Porque va dentro de nuestra cultura. ¿Qué le faltaba a la cucaracha? ¿Qué? ¿Marihuana que fumaba? No, no, no. Y nosotros, ¿qué le faltó? Eso es lo que estaba pasando en esos momentos en la vida cotidiana del país. O sea, y lo comento para que vean que esta planta está en nuestras raíces desde hace cientos de años. Entonces, dicen, ¿qué fuman los mexicanos y los afroamericanos? Pues marihuana. Y empiezan con una campaña propagandística diciéndoles, si tu hija consume marihuana, va a acabar teniendo relaciones sexuales. Y un hijo con un mexicano y con un negro. Y eso pues no les gustó a los blancos. Y empiezan a meterle miedo a través de eso. Es por eso que la palabra marihuana es una palabra despectiva hacia el mexicano. Por eso es que a nosotros no nos gusta llamarle marihuana. Para nosotros es cannabis, que es su nombre científico. Perfecto. Guillermo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por habernos invitado. Y les agradezco. No, hombre, gracias a ti, Guillermo Nieto. Y estaremos, por supuesto, al pendiente de todo lo que surja. Porque, pues sí, tiene muy buenos usos el cáñamo. Vámonos a otras cosas.